Bájate ya y salúdame a la maestra Pues ya que Amá que cree Que se me quedo la mochila Me voy a tener que regresar a la casa Yo la eche al carro Ten, ya andale Ah ok Ay amá, pero sabe que Me habían pedido una cartulina y no la compre Me voy a tener que regresar a la casa Cartulina Justo ayer te compre una Ten ya para que te bajes De volada Ay